Música Te llevo en mi En la distancia Se calma a tus ansias Estás aquí Te llevo en mi No puedo vivir Solo un instante Sin pensar en ti Es la vista Canta a tus brazos Que abraza Que vives en mi Te llevo en mi En el silencio De la tormenta Y la multitud Te llevo en mi Llevo licencia A cada paso Por donde voy Estás presente En cada momento En mi corazón Si usted te llevó Conmigo en mi mente En la distancia No estás presente Porque el sueño Adorado eres tú Aunque el sueño Aunque el sueño No estás presente Te llevo en mi En la distancia Se calma a mis ansias Estás aquí Te llevo en mi No puedo vivir No puedo vivir Solo un instante Sin pensar en ti Mis labios Te cantan Mis brazos Te abrazan Tu vida Te llevo en mi Te llevo en mi Te llevo en mi En el silencio De la tormenta Y la multitud Te llevo en mi En la distancia En la distancia No estás presente Porque el sueño Adorado eres tú Aunque el sueño Adorado eres tú Adorado eres tú ¡Y la distancia! ¡Del vaso en mi No estás presente ¡Gracias! ¡Gracias!